Rubalcaba quiere empujar a las empresas a dedicar más recursos a la responsabilidad social corporativa. Para ello ha propuesto que el lado social de las compañías puntúe en los concursos públicos. Esta iniciativa de los socialistas la ha explicado el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno en un encuentro con un grupo de empresarios en Madrid. Desde el Boletín Oficial del Estado se hace pedagogía política y que los concursos públicos empiecen a introducir este factor dentro de las cosas que se evalúan para ganar un concurso público de responsabilidad social nos parece que es una buena cosa. En esta reunión ha dicho que los ciudadanos tienen una percepción negativa del empresario como alguien que solo piensa en ganar dinero, una opinión injusta con una parte de ellos. Y es cierto que en el fondo de todo lo que nos está pasando o en el comienzo pues hay una decisión de no regulación que ha dado como resultado pues que en algunos sectores del mundo financiero se ha impuesto la codicia y la codicia nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Y por tanto no seré yo quien diga que los ciudadanos cuando miran con recelo al sistema financiero se equivocan. Alfredo Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto una contradicción. Hacen falta nuevas empresas para crear empleo pero los españoles tienen poco espíritu emprendedor.